¡Muy buenas gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal está pasando el verano? Bueno, ya ha pasado, ¿no? Ya estamos en septiembre, pero bueno. Ya estamos de vuelta aquí en el canal. También tengo que, bueno, ya anunciar en vídeos futuros porque hay muchas cosillas nuevas que van a cambiar y bueno, y que tengo que mostraros y tal, pero bueno, ya comentaré en vídeos futuros. Ahora estamos aquí para deciros que el curso ya oficialmente, el curso online, ya está cerrado, digamos cerrado en el sentido que es oficial que vamos a dar el curso online. Ya sabéis que os digo que al final yo no sé si va a salir o no va a salir el curso online hasta que la gente se empieza a matricular y que se confirma el curso, porque igual si no se matriculase nadie pues no habría curso, evidentemente, ¿vale? Pero bueno, estando en este punto que sepáis que el curso online ya oficialmente sale. En octubre comenzamos, el 2 de octubre, el lunes, el primer lunes del 2 de octubre comenzamos el curso y quería deciros que hay unas cuantas plazas, 2-3 plazas disponibles ¿vale? Lo digo porque más que nada pues dos personitas, tres que tenían la reserva no han podido hacer, no han podido matricularse por temas personales suyos ¿vale? Y deciros que han quedado disponibles esas plazas. Por eso también durante el verano no os he dicho nada ni por Instagram, ni por aquí, ni nada porque esas plazas estaban reservadas para esas personas pero ahora que ya se han matriculado las demás y estas personas no han podido matricularse pues que sepáis que están disponibles ¿vale? Estamos a día 7 ¿vale? Estamos a día 7 de septiembre y tenemos hasta octubre o hasta que se finalicen las plazas ¿vale? O sea, si hoy me llegasen dos personas tres personas que quieren reservar pues ya se cerrarían las plazas del curso y en caso de que no viniese gente pues el máximo de tiempo para entrar en el curso sería hasta octubre ¿no? Hasta el día 1 de octubre ¿vale? Entonces, bueno, sin más toda la información os voy a dejar abajo un link, justo debajo en la descripción, os voy a dejar un link donde tenéis toda la información del curso ¿vale? Tenéis un vídeo mío al principio del verano explicando el curso con todos los detalles ¿vale? Podéis verlo si os interesa y también tenéis en la página web que os voy a pasar tenéis toda la información en modo PDF tenéis todo ¿vale? Entonces, lo único avisaros, aunque la web está puesto clarísimamente pero bueno, avisaros de que ahora la matriculación es directa ¿vale? y de los 3 descuentos disponibles solo están disponibles 2 ahora mismo ¿vale? Porque uno era el descuento por reserva la gente que reservó antes de tiempo se llevó un descuento ahora ya como es matriculación directa ese descuento está anulado ¿vale? o anulado, me refiero que ya no se reserva sino que se hace la matriculación directa esto también está explicado en el vídeo anterior pero bueno, os lo remarco pues para que lo sepáis ¿vale? Entonces, lo dicho comenzamos el 2 de octubre va a ser espectacular va a ser increíble porque ya ha cerrado el temario completo bueno, el temario estaba cerrado pero sí que durante el verano suelo trabajar en perfeccionar, digamos el temario y meter cositas nuevas y demás y la verdad que ha quedado una cosa muy, muy, muy guapa así que eso en definitiva los que queráis aprender personajes de impresión anatomía y personajes para videojuegos y cine ¿vale? los que estéis interesados en esos campos que sepáis que durante todo el año se enseñan personajes para videojuegos todo el tema de retopologías bakes, texturas hacemos renders en tiempo real escultura por supuesto desde anatomía has of face telas poses preparación para impresión también vamos a ver cómo imprimir en nuestra casa ¿vale? nuestras figuras ¿vale? no solamente prepararlas sino también imprimirlas porque ya sabéis que hay hoy en día hay negocios también que venden figuras tú en casa vendes figuras ya impresas a clientes ¿vale? entonces tenemos todos esos procesos ¿vale? los cubrimos durante el curso y nada si os si os molan esas cosillas pues que sepáis que tenéis toda la información por ahí y si queréis alguna tenéis alguna preguntita o lo que fuera por favor no dudéis en por ejemplo mandarme un correillo al link que os pongo por aquí bueno link no os pongo aquí el correo ¿vale? electrónico y podéis contactarme por ahí sin ningún problema bueno lo leemos varias personas ¿vale? entonces igual si mandáis a ese correo puedo responderos yo o puedo responderos otra persona ¿vale? pero si me mandáis un correo o sea un mensaje a mi Instagram personal que sepáis que ahí me vais a leer a mí ¿vale? ahí o sea os voy a leer yo y os voy a responder yo ¿vale? así que podéis contactarme de las dos formas ¿vale? pero que sepáis que bueno por el correo igual os informan compañeros míos y por mi Instagram personal pues os respondo yo sí o sí ¿vale? entonces bueno una sea una cosa o la otra que sepáis que toda la información que queráis por supuesto sin compromiso podéis preguntar sin ningún problema ¿vale? sin tener que vamos comprometeros a nada podéis preguntar y lo dicho queda abajo en la descripción el correo queda abajo el link para la página con toda la información que empieza el 2 de octubre faltan tres semanitas contadas para empezar el curso y nada si os gusta la escultura si os gusta todo el mundo de la impresión de los videojuegos del cine personajes para esto pues para esos campos pues que sepáis que vamos a echar ahí unas buenas horas en el curso ¿vale? así que nada oye pues poquito más un video informativo ya digo lo de los otros proyectos las otras cosas os explicaré un poco más adelante ¿vale? hay algunas cosas que tienen que ver con escultura otras con temas otros temas y luego bueno es que no quiero comentar este video es aparte ¿vale? ya comentaré en otro video así que tranquilos nos vemos ¿vale? así que un saludito y nos vemos en la siguiente ¡chao chao!